Hola, este es mi casting para Chica de Venezuela 2014, un saludo a todos los que me están viendo a través de esta cámara Yo soy Katherine, tengo 18 años y qué cualidades tengo para ser chica de Venezuela 2014 Considero que soy una persona bastante optimista, dispuesto a aprender cosas nuevas, a sacar del jugo todas las experiencias que pueda tener Y una de las más importantes es que soy una persona bastante dedicada y que si voy a hacer algo me gusta hacerlo bien Gracias y espero que quede entre las veces